Se nos pide en este ejercicio que calculemos el tanto por ciento que corresponde a cuatro apartados independientes. Primero, dos quintas partes del total. Vamos a hacer primero este apartado. En dos quintas partes del total se puede poner así, dos quintos del total. No escribo del total porque estos dos quintos ahora lo que vamos a hacer es convertirlos a tanto por ciento. Hay varias maneras de hacerlo. Una es dividir dos entre cinco, quedarnos con la expresión decimal y multiplicar por cien. Por ejemplo, como esto es 0,4, si hacemos la división lo vemos claramente, la división decimal. Bajamos un cero, ponemos un decimal. Y vemos que la división se acaba en este punto. Cuatro por cinco, veinte, a veinte, cero. Bueno, pues ahora multiplicando por cien lo podemos expresar en tanto por cien. Al multiplicar por cien, como hay dos ceros, desplazamos la coma dos lugares a la derecha. Voy a poner esto un poquito más aquí. Perdón, es que quería dejar un poquito de espacio así. Multiplicando por cien. La coma se va dos lugares a la derecha y por lo tanto nos queda un cuatro y un lugar que se sustituye por un cero y así lo tenemos expresado en tanto por ciento. Esta es una manera de hacerlo. Otra manera es plantear una proporción. Es decir, si cinco es el total y dos es la parte, pues esta razón aritmética, esta razón tiene que ser equivalente a esta otra razón, tomando como la base del total cien y t el tanto por ciento. T es el tanto por ciento. Que ya sabemos que tiene que dar cuarenta. Entonces, esto tiene forma de ecuación. Despejamos la incógnita que esté, el tanto por ciento, y el cien que está dividiendo pasa multiplicando. Así que tenemos cien por dos dividido entre cinco. Al dividir cien entre cinco, que es más cómodo para empezar, para hacer la operación combinada del segundo miembro, esto nos queda veinte, y veinte por dos, pues queda igual a cuarenta, que es el cuarenta por ciento que hemos calculado de la otra forma. Vamos a hacer ahora el apartado B. El apartado B. 0,024, que está expresado en tanto por uno. Tanto por uno. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer, ahí lo tenemos expresado en tanto por uno también. Tal como lo hemos hecho de la primera forma que lo hemos hecho, que hemos hecho el apartado A. Pues multiplicando por cien, la coma se desplaza a dos lugares a la derecha, así que va a parar ahí, entre el dos y el cuatro. Y por tanto nos queda dos coma cuatro por ciento. O dos coma cuatro por cien. ¿Podríamos hacerlo en forma de proporción? Bueno, sí, pero en este caso es muy sencillo, de todas formas lo voy a hacer también. Si tomando base uno sobre el total, el total es uno, el tanto por uno es cero coma cero dos cuatro. Cero coma cero dos cuatro. Entonces, si tomamos el cien como el total, en proporción, pues el tanto por ciento tiene que ser igual, tiene que ser t. Despejando, pues ya vemos que, como el cien está dividiendo, pasa multiplicando al primer término. Y esta es la razón, en realidad, de por qué tenemos que multiplicar por cien para pasar de tanto por uno a tanto por cien. Y ya vemos que da igual a dos coma cuatro por cien. Bueno. Voy a borrar el primer apartado. Y voy a hacer el apartado c en el espacio que queda libre. Fijaros que es conveniente hacer las operaciones auxiliares en un margen y no borrarlas, porque de esta forma las podemos apasar. Yo ahora las borro, porque necesito el espacio de pizarra y ya me parece que habéis tomado nota de la operación. Ya la tenéis apuntada. Bueno, vamos a por el apartado c. O sea que en las hojas de ejercicios donde desarrolláis los ejercicios que no tenéis la limitación de espacio, por favor, no borráis las operaciones auxiliares y apuntadlas en un margen. Bien, que se entienda todo bien los pasos principales en el marco, digamos, más amplio y en un margen las operaciones auxiliares. También se pueden poner en la hoja de borrador si se quiere, pero por favor no las borréis y así las podéis repasar si es necesario. A ver, una cuarta parte de la mitad del total. Bien, una cuarta parte se puede traducir así por un cuarto y la mitad es un medio del total. Bueno, pues ese de ahí, de que aparece ahí, ha aparecido muchas veces en los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Sabéis que ya una vez estamos familiarizados con el lenguaje de las proporciones, se traduce por una multiplicación de ambos coeficientes de proporcionalidad, un cuarto y un medio. Así que la respuesta a este ejercicio es un cuarto por un medio. Como son dos fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador y nos da uno por uno, uno, cuatro por dos, ocho. Así que la parte respecto del total que corresponde a tomar una cuarta parte de la mitad del total es un octavo. Se multiplican los coeficientes de proporcionalidad. Bueno, pues entonces, esto lo tenemos que pasar ahora a tanto por ciento. Ya sabéis que hay dos formas, una es dividir y la otra es plantear una proporción. Voy a hacerlo así. Si, planteando una proporción, esto representa el total y esto una parte en este caso. Si el total ahora lo ponemos en base 100, el t será el tanto por ciento pedido. Así que, despejando t de esta sencilla ecuación que tenemos ahí, vemos que t es 100 dividido entre 8. Simplificamos. 50 partido por 4, porque 100 y 8 son divisibles entre 2. Continúa siendo divisibles entre 2, tanto el 50 como el 4 y nos queda, voy a borrar esa línea, que esto es igual a 12,5 por 100. Así que hemos terminado el apartado C. Voy a borrar lo que había escrito antes sobre el apartado B. Y nos encaramos ahora ya con el último apartado, que es el apartado D. Apartado D. 12 partes de 58 en total. Voy a borrar también eso. 12 partes de 58 en total. Proporción. El total es 58. Este es el total. Y de este total tomamos 12. Esta razón aritmética tiene que ser equivalente a la que escribimos a continuación, tomando como base 100. Es decir, supongamos que el total es 100, no es 58. Entonces, el tanto por ciento que nos piden es la incógnita de esta ecuación. Como venimos haciendo desde hace un rato en los otros apartados. Así que el 100 que está dividiendo en el segundo miembro lo pasamos multiplicando al primer miembro. Y nos queda que T es 12 por 100 dividido entre 58. Vamos a simplificar un poco esto. A ver, 12 y 58, por ejemplo, son divisibles entre 2 los dos y nos queda 6 dividido entre 29. Porque la mitad de 58 es 29. Bien, entonces, vamos a escribirlo así, poco a poco. Son 6 por 100 partido por 29. Y ahora esto es igual. Ya no se puede simplificar nada. Porque no hay ninguna fracción que se pueda montar ahí que sea reducible. O sea que nos queda 600 partido por 29. Como podíais usar la calculadora, yo también la voy a usar ahora, divido 600 entre 29, y me sale 20,6896. Un montón de decimales más. Aquí hay un 5, hay otro 5, 9. Bueno, hay más decimales, muchos más. Entonces, no vamos a dar todos los decimales que nos dice la calculadora, que vale eso, ni los que obtuviésemos haciéndolo a lápiz y papel. Vamos a aproximar, porque es un tanto por ciento, y lo podemos aproximar con una cifra decimal. Ya vale, esto es un tanto por ciento. Pues 20, como redondeamos, fijémonos que esta cifra que está a la derecha de la última que queremos conservar, es superior a 5. Si fuese 5 haríamos lo mismo que voy a decir ahora. Y aumentamos, pues, este 6, le añadimos 1. Es una, a este dígito le añadimos un 1, y queda, en lugar de 6, un 7. Porque, repito, la cifra que viene, el dígito que viene a continuación, pasa de 5. Si fuese 5 haríamos lo mismo. Esto se llama aproximación por redondeo. Y este es el resultado aproximado. Acordaros que para decir que un resultado es aproximado, se indica, no mediante el igual, sino mediante este símbolo que se indica aproximadamente igual. A veces en algunos libros se dibuja así. Bueno, es lo mismo. Vale, pues hasta la próxima.